¡Siempre adelante! ¡Papuche Producciones Internacional! ¡Willy Rojas! ¡Talía Corazón! ¡Y Nuestro Amigo Walter Rojas! ¡Como lo baila! ¡Papurusay, topecita! ¡Uruya, ruma, yi, aquita! ¡Kokisarata, se escucha, iuwa! ¡Conalura, se escucha, iuwa! ¡Amiga, rau, a saqueo, rista! ¡Primita, rau, a saqueo, carista! ¡Siempre era una bonita rinta! ¡Aquanto, saqueo, a usar por rinta! ¡Niua, maya, tocaste! ¡Ola, que yo, cane, anta, rista! ¡Majal, amén, na capé! ¡Siempre, ponen, silencio, yisitá! ¡Majaja, trabaja, seré! ¡Sapuro, sara, se escucha, iuwa! ¡Niua, ya, tocaste, seto! ¡Puye, anesta, silencio! ¡Ay, cuya, quita, talía! ¡La gente maravillosa! ¡Nuestros amigos residentes allá en San Pablo, Brasil! ¡Allá en Buenos Aires, Argentina! ¡Aquí, anesta, silencio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!